El Ayuntamiento de Alora, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, está realizando desde el pasado mes de septiembre una campaña de sensibilización medioambiental en colegios e institutos del municipio denominada Desde mi centro a mi pueblo. Este novedoso proyecto engloba dos iniciativas, por un lado el reciclado en el propio centro educativo y por otro los guardianes del patio. Con esta segunda actividad, la Concejalía de Medio Ambiente, Rocío García, pretende que sean los propios alumnos y alumnas los que se encargan de fomentar buenas prácticas ambientales Para ello ha repartido a todos los colegios e institutos unos petos con los que identificar a los alumnos encargados de ser el guardián del patio Además dispondrán de una tabla donde anotar las incidencias y la participación de los alumnos para que al finalizar la actividad los alumnos más implicados reciban su recompensa